Música Hoy reconocimos estudiantes que se destacan no solamente académicamente sino también en las artes, en el deporte y en el compromiso social porque nos interesa la formación integral de estos jóvenes que no sean solamente buenos profesionales sino además profesionales integrales y entonces digamos ahorita con este proceso de la corporación y este reconocimiento lo que hace es como afianzar más mi confianza y mi entrega para el proceso social a través del teatro Pues me han ayudado a culminar, de hecho culminé ya la carrera y ellos han estado apoyándome en todo el sentido de la palabra tanto económicamente pero también en la parte emocional, en la parte psicosocial entonces siempre han estado ahí al pendiente para que la beca pues no la fuésemos a perder entonces ha sido muy gratificante y ha sido valioso el apoyo de la fundación Más que beca la llamo una bendición, es una gran bendición que sumado con el esfuerzo de muchos años, dedicación y de estudio se juntaron para este gran mérito, la beca es un mérito Los requisitos fueron haber tenido un buen puntaje IFET entonces por aquel puntaje me hice acreedor de la beca De ellos el estudio que hemos hecho de impacto de este programa, el 70% de estos jóvenes están aquí en Buenaventura aportando su conocimiento para el desarrollo del distrito entonces realmente hoy es un día de orgullo en que la sociedad portuguesa como líder en su sector también quiere demostrar que Buenaventura también puede ser líder en formación, en educación este es el programa de becas de educación superior más importante que hay en el Pacífico Colombiano y me atrevo a decir que uno de los programas de mayor envergadura a nivel nacional en términos de becas lo estamos estudiando, lo estamos midiendo para proyectar los siguientes pasos y ahí esforzándonos en preparar a nuestros bachilleres para que puedan acceder también a las becas que se están ofreciendo a nivel nacional por eso vamos a construir uno de los colegios que van a ser más sobresalientes en el Valle del Cauca que es el Colegio Bartolomé de las Casas la invitación es a generar, fortalecer, mejorar y mantener programas como este que permitan a los jóvenes de Buenaventura, ansiosos por instruirse pulsar diversas reglas de pregado y postgrado a nivel local, regional, nacional y por qué no internacional esto no es un gasto, es una inversión porque en el futuro será este grupo de beneficiarios quienes estén dispuestos a utilizar el conocimiento adquirido para marcar la diferencia positivamente transformar la imagen y en antecer nuestro bello fuerte del mar y como ha dicho la Madre Teresa de Calcuta bienaventurados los que dan sin recostar y los que reciben sin olvidar muchas gracias aplausos 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 Gracias.